¿Cuál? ¿Cuál? Es que se ve arriba ¿Dónde está? Supongo Es que se ve aquí ¿Este ya? ¿Te toca aquí? ¿Eh? Yo me voy a ir a... Yo me voy a ir a parar Venga Venga Venga, venga Yo tengo una intervención dificilísima Entonces... José, un segundo, por favor Eso es Eh... Lo primero de todo Eh... Vamos a ir subiendo a los tres primeros Solo hay tres sillas Vamos a hacerlo dos, dos y tres Porque somos siete, creo Entonces, uno se queda solo y con él queda con usted Entonces, vamos a subir, por favor, a los dos primeros Yo se va a ser ría, que es el que no ha podido venir Pero he sido los representantes de Internet de Euskadi Y yo lo inturbo Que presentaría antes a la red Que pasen Vayan cargando las presentaciones O las vayan disponiendo donde las tengan Para la telegénero Sería así No, no, sí Yo lo único que... Entre las posturas difíciles que Miquel propone hacer No me dice Pues sí, en la pausa Diles que hagan vídeo Entonces, ¿cómo es pausa? Pues habrá que hacer vídeos en récord, ¿no? Porque en pausa es imposible Entonces, tú dices Bueno, eh... Y yo... He leído algo con esto Mientras eh... Estos preparados Tienen cosas mucho más interesantes que decir Que yo creo Si os iba a proponer que hagamos una cosa No tanto bla 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 Que también es interesante Pero... Ya sabes Creo que sobre todo La jefe que tiene Pues así Eh... La propuesta de hacer vídeos Eh... Al estilo... Conociti móvil Era una cosa tan sencilla Como que os animéis A coger una... Eh... Yo me podías contar ¿Qué es hacer la consultoría artesana? Bueno... No lo voy a poner en este breve Porque... Julen es casi de los amigos Está acostumbrado, ¿no? Y entonces... Le dais al récord así Y dices... Julen... ¿Qué es la consultoría artesana? Eso es... Entonces... En el tiempo que Julen nos cuenta eso Vosotros, claro... Eh... Paráis el... La cámara Y vamos a suponer que Han sido 30, 40, 50 segundos Pues algo interesante En una segunda grabación Yo lo que os propongo Es que cogéis algún elemento gráfico Que puede ser su blog De la consultoría artesana o sea Y grabéis unas imágenes Eh... Digamos... Ocurrentes Con el discurso Que esa persona os ha hecho, ¿no? Entonces... Tenéis dos ficheros de... De... De vídeo que los solicitan en YouTube Eh... Y... No sé si es aquí Pero... Conociti Conociti. Conociti.edu Barra de YouTube Ahí tenéis un poquito de respiración ¿Cuánto tiempo que os he subido ya a meter? De los... De la pausa Pues estaban que hacía pausa, ¿no? Entonces... En el... En el... En el blog de Conociti Tenéis la red de su aplicación En la cual De tener dos ficheros de vídeo Entonces, os escribí de una manera muy libre cómo podemos hacer este proceso. Subir un poquito la pantalla. Sobre una pantalla del editor de Youtube, que me imagino que todos conocéis, y si no conocéis, pues automáticamente ponéis, detrás de Youtube, ponéis Vaga Editor, os aparece la pantalla de edición de todos los vídeos que son Creative Commons. Los vídeos primero, si no los de otra gente. En este pequeño mapa con tutoriales de cómo editar vídeos en la lube. Primero, grabas los vídeos, los subes a Youtube, los pones en la línea de tiempo, y en esa línea de tiempo es muy sencillo, muy sencillo. Os lleva un tiempo al principio, más de tres minutos, como me pretendía hablar. Y aquí podéis ver, el vídeo que aparece al principio de Conociti está editado así. Dos vídeos en la línea de tiempo, le cortas al tiempo correspondiente, le puedes poner unos subtítulos. Si queréis, si no os ha salido muy bien el sonido, le podéis poner una barra de música de las canciones que tiene Youtube. Y al final aquí os va apareciendo el previo de lo que estáis haciendo. Animaros, entrevistarles a esa gente que tenéis ganas de saber algo más, por ejemplo, podría ser Dani, podría ser gente de la que queréis saber algo más, hacer dos breves secuencias de vídeos, subirlos a Youtube, y si queréis ponerle M Conociti, pues bien, si no le ponéis cualquier otro tab, ya lo localizaréis. Para los 101 primeros, ¿qué premio había? Otro y entrevistaros mutuamente. Y un aplauso para Josi, que nos ha acabado de tener presentación en tiempo de retos. Pues sí, que me odio, me toca moderar la mesa Proyecto Bloggers en Luis Cali para 2013, y me toca hacer de mano de la película, esto en teoría iba a ser un poco metodología pechacucha, entonces le vamos a coger de la metodología pechacucha que les proponía Miquel, la parte más jodida, que es que tenéis 6 minutos y 40 segundos para exponer, y ni un segundo más. Tenemos ahí en la mesa a Julio Usandizaga, presidente de Internet de Uscai, vamos a seguir el orden que nos proponía la propia... Bueno, dos presidentes de vocal, evidentemente, y se han podido venir, yo tenía apuntado. Vamos a seguir el orden que nos proponía el propio Decho Blog, y luego va a estar Julen y Turler Maechera, de consultoría artesana en red. Luego tendremos una segunda mesa de dos, con la ganchas de Muglieta y Álvaro Barrios, y otra de tres final, de Jorge de la RAN, Iñeque Alonso y Dorca Rodríguez. Bueno, tengo un iPad y he aprendido a utilizar el cronómetro, por lo tanto voy a ser bastante recto, cosa rara en mí, en eso del tiempo. Cuando llevéis 5 minutos os indicaré que lleváis 5 minutos, y sabéis que tenéis un minuto y 40, no es muy fácil calcular segundos, o sea, no es muy fácil calcular segundos, pero ya me encargararía a deciros qué sabéis pasado. De verdad que lo siento, pero el tiempo apremia, yo no voy a robar ni un segundo más. Julio, iniciar. Buenos días a todos. Bueno, pues yo venía a hablar un poco de la asociación de Internet de Euskadi, que ya llevamos bastante tiempo defendiendo los derechos de la ciudadanía en Internet, y bueno, pues en esta ocasión os venía a hablar de los premios Google y Datorrena, que van a tener lugar en San Sebastián, en el Cursal, y bueno, va a ser el jueves 29 de noviembre y a las 7 en el Cursal de San Sebastián, y bueno, estáis todos invitados a asistir. Pues bueno, en este caso, pues sobre todo lo que vamos a hablar, sobre todo en Datorrena, pues es un poco de activismo en la innovación social, que vendrá a ser la Ortiz de Murugá, luego vendrá pues tendencias en marketing online para proyectos e-commerce, que vendrá Luis Fernández de Neofis, luego Aini Siriondo, Javecha Interactuaren de Yoerak, luego vendrá Miguel Fernández, que es el calendario de Payat, tendremos que seguir formando en 2013, y luego Overhapre de Mercatu, que se vendrá Mobile Shopping. Luego, pues bueno, contaros también un poco, que bueno, dentro de lo que son los Bugas Ariak y tal, tenemos varios apartados, y bueno, en este caso, pues el que va, bueno, sería Webedo Blog Corporativo A, Blogedo Real de Perchonala, Software Libre A ondolean sustatzen, e duen weba edo aplikazioa, euskararen ondoan sustatzen duen weba edo aplikazioa, eta proiektu erabil barria, eta eriesgarria. Luego, da, entendremos mercatxatariak, elektronikoak proiektuak, erlitari servitzuak, ematepo proiektuak, gizarte berrieskuntzako proiektuak, eta delkaretsun proiektuak. En webo Blog Corporativo, pues bueno, tenemos cinco finalistas, que sería Social Consulting Media, domibare.com, bocho galeri, culturclick.euskadi.net, y guanen guion medio, piloto.es. Luego, en el blog o pagina personal, pues bueno, tendriamos a una docena de Amerizket, Aetik, Blogspotak, Dot Magazine, Sormenfields, y thinkandbuy.net. Imitaros a todos un poco que asistais, que si queréis os podeis meter en la pagina de internet euskadi, os podeis hacer socios, y bueno, basicamente, lo prioritario que hacemos nosotros, es defender los derechos de la ciudadanía en el mundo de internet. Esto es dar mayor relevancia a aquellas cosas que nos interesan, y un poco, pues bueno, defender los derechos de todos. También deciros que tenemos la figura del defensor del asociado, en aquellos casos en los cuales haya problemas, o bien con la conexión a internet, o bien haya algún tipo de problema, algún tipo de software, licencias, además, pues os podemos dar una consultoría, para que se puedan solucionar todos estos temas. Y bueno, no hay mucho más que juntar. Muchas gracias, Julio. El siguiente va a ser Julio Litturbe, Orma Echea, de consultoría en el que está en la red. Yo creo que no hace falta presentar a Julen, es un viejo conocido de muchos de nosotros. Julen, cuando quieras. Gracias por lo de viejo. Es que me engancha con la presentación, ¿no? Entonces, Miquel me dijo que voy a hablar del futuro y relacionarlo con el blog. No tengo muy claro que tenga algún proyecto con respecto al blog. Lo que se me ocurría es pensar un poco en que quizá algún día el blog se muera. Es una pequeña reflexión sobre la muerte del blog, ¿vale? Hola, me llamo Julen, tengo un blog, y soy de la margen izquierda. Digo, sí, que estoy en territorio de América. Vamos a hablar un poco de los hábitos de quien bloguea. En mi caso, yo entré en el convento el 31 de marzo de 2005. Esa frase que está ahí es lo primero que escribí. Finalmente, y no sé muy bien lo que saldrá de aquí, abro un blog. Muy original, supongo, ¿no? Pero esto se fue allí en el 2005, ¿no? Bueno, 22 de noviembre de 2013. Bueno, sí, Miquel tiene más, es evidente. Pero bueno, 2.750 entradas, 40 categorías, 2.893 etiquetas, 14.070 comentarios. Esto se ha salido un poco de madre, ¿no? Haciendo estadística, me sale que 2.593 días, desde cuando abrí aquel blog en marzo de 2005, y 2.750 artículos, eso quiere decir casi, pues, bueno, artículo probiano, una enfermedad, como comprendería. Se me ocurren otras posibles definiciones para esto de bloguear. Una puede ser esta, ¿no? Es como se denomina desde el punto de vista religioso, un tipo de trastorno del comportamiento, que se atribuye al apoderamiento del espíritu del hombre por otro espíritu, generalmente uno o más demonios, que obra en él como agente interno o unido a él. Pudiera ser uno. Uno segundo es un trastorno de ansiedad, como la agorafobia y la fobia social, caracterizado por pensamientos intrusivos, recurrentes y persistentes, y conductas repetitivas, denominadas compulsiones, esto digo posts, dirigidas a reducir la ansiedad asociada. Pero hay otra que me gusta más, y es un poco la que me da pie a, en estos dos minutos, así que me quedaran de gloria, terminar esta presentación. Es la de pensar que un blog es como un perro, ¿no? Es un perrito que, bueno, te va a salir mientras esté contigo, ¿no? Pero lo lógico, y esto me dijo un amigo en Arrasate hace muchos años, es que lo vayas a morir. Si tienes un perro, que tienes suerte, lo ves morir, porque las estadísticas juegan a tu favor, ¿no? Entonces voy a pensar qué es lo que pasa cuando los blogs mueren, ¿no? Una pequeña reflexión de que a lo mejor algún día esto se muere, ¿no? Es decir, mi blog tiene 8 años, pero a lo mejor algún día se muere, ¿no? Y como no tengo muy claro qué proyectos de futuro tengo para él, pues digo, no sé si mi blog tiene algún plan de futuro para mí, no sé si ha pensado alguna cosilla, ¿no? Pero se me ocurren unas poquitas reflexiones. ¿Tengo un plan? Eso, Miquel me decía, ¿qué planes hay para el futuro? Digo, pues como intenta, llevamos algún plan, ahora no sé cuál es, pero bueno, ahora lo tendremos, ¿no? Y entonces, primera posición. Yo creo que ahora mismo ya no tengo que justificarme ante nadie. Mi plan sería escribir, si quieres me lees, si quieres no. ¿Escribo para mí? Pues probablemente. Es decir, cada vez quizá uno escriba más para uno mismo y menos para los demás. Tener un blog te hace un carca mal, porque como tienes un blog te crees que sabes cosas y entonces dejas utilizado otras historias, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo un Facebook y tal, pero algún día debería, eso sí, matarlo, ¿no? Y creo que esto de bloguear te hace un poco carca con algunas cosas. Una cosa chula de seguir blogueando es esto que son mis memorias. Es decir, si quiero saber qué es lo que hacía el 31 de julio de 2006, pues mira mi blog. Y entonces, pues ahí, y digo, ah, ¿qué estuve haciendo y tal, no? A terminar de venir un viaje en bici, perfecto. Lo que le pido hoy en día al blog, eso sí, o sea, como pensamiento de futuro, ¿no? Es que no me dé error 404, ¿no? O sea, que no se me caiga, ¿no? Porque al final, o sea, uno tiene cantidad de cosas y lo peor que te puede pasar te levantas por la mañana a ver si no funciona, ¿no? Entonces, te pones un poco intranquilo y tal, ¿no? Pero pones pelas a San Antonio y a ver si hay suerte. No sé si esto puede explotar, no sé si ya había que partirlo en pedacitos, pero quizá algún día pueda explotar, ¿no? Una cosa que empecé a hacer hace tiempo es que los domingos escribía de forma diferente. No sé si al final todo el blog acabará así. Quizá es sencillamente un pataleo contra la realidad, ¿no? Y al final, mi madre me diría esto, ¿eh? O sea, hijo, ¿ya sabes lo que haces? Pues es que no sé exactamente. O sea, tengo un blog, pero bueno, está ahí y lo uso, ¿no? Y lo último, ya hubo quien dijo, eso, que esto del blogger se iba a acabar. Lo dijeron en el 2008, los de Guaya, famosos y tal, y dijeron que esto, que no hacía falta que no abréis blogs, ¿vale? Pues, es que recaso. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Los dos siguientes van a ser Arantxa Sai de Murieta y Álvaro Barrios. Arantxa es la coordinadora general de la INDEQIA, que nos va a enseñar esas propuestas para el 2013, y Álvaro Barrios, emprendedor tecnológico con proyecto social, va a presentar participación virtual, que creo que es bastante explícito. En cuanto al título, por lo menos... Bueno, este sí que va a ser rápido, ¿eh? En fin, he visto que hemos hablado en esta sesión unas cuantas veces sobre ciudadanía, y sobre el valor que tienen las personas dentro del mundo en el que estamos viviendo, ¿verdad? La INDEQIA, para lo que no los conocéis, es una plataforma para el impulso y desarrollo de iniciativas ciudadanas que hacen un uso social de las nuevas tecnologías. Esta experiencia se llevó a cabo el año pasado en Cataluña con el nombre de Ciudadanía 4.0, de la mano de Javi Creus, que también es director de la INDEQIA y se trajo este año para Euskadi con el apoyo de Agenda Equita 2015 y diariovasco.com. El punto de partida de la INDEQIA es que los ciudadanos, la ciudadanía, se organiza en base principalmente a dos cosas. Unas son intereses comunes y la segunda es para resolver problemas que afectan realmente a la sociedad. Es decir, nos unimos entre nosotros para resolver problemas reales con la tecnología que ya existe y con los datos que ya existen. Como ya estamos viendo, mientras que las instituciones se recortan y las empresas se reducen, contamos con un nuevo protagonista en la sociedad que nosotros, que es de la ciudadanía y que ahí es donde nosotros partimos, de la ciudadanía como un motor de cambio dentro de la sociedad. Este proceso combina, por un lado, esa capacidad innovadora de la ciudadanía vasca y, por otro lado, el asesoramiento de expertos profesionales en diferentes campos de actividad y el apoyo de empresas e instituciones que quieran colaborar también en ese impulso al desarrollo de la iniciativa ciudadana. Para empezar, ¿qué hicimos en este proceso? Bueno, pues lo primero fue ponernos en contacto con esas iniciativas ciudadanas que cumplían este perfil de utilizar la tecnología con un fin social y fuimos una a una proponiéndoles la inscripción en nuestra plataforma, en la directa. Tenemos 53 iniciativas inscritas que han formado parte de este proceso, iniciativas que han impactado de forma diferente a la sociedad como pues a través de la salud, de la economía, la sostenibilidad, la tecnología y además tenemos representación aquí de algunas de ellas, como puede ser la plataforma para la participación ciudadana, que nos presentará ahora Álvaro. También tenemos al representante de VITA, Dani Gutiérrez, que es una moneda social enfocada a colectivos en riesgo de exclusión. José Luis Roncero nos ha presentado Identigud. También se ha hablado por aquí de Difinet. En fin, hacía hasta 53 iniciativas que lo que les pedimos fue que se inscribieran en la plataforma y además que nos contaran qué necesidades tenían. Por la experiencia que teníamos ya desde Cataluña vimos que se repetían un poco las que eran las necesidades. Y eran tres principalmente. La primera de ellas era de difusión. Necesitamos que se nos conozca y además necesitamos conocer qué otras iniciativas están trabajando también en Buscabi. La segunda de las necesidades será de recursos, tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista financiero. Y la tercera de ellas era una necesidad de proyección, tanto en modelo de negocio como de organización. Y es ahí donde entra en parte la segunda pata de este proceso que han sido los orientadores y las orientadoras. De forma paralela que contactábamos con las iniciativas, comenzamos a contactar también con personas relevantes dentro de diferentes áreas de actividad que considerábamos que podían dar un empujón a estas iniciativas ciudadanas. Contactamos, como os digo, one to one y luego le reunimos a todos ellos a principios de julio para contarles qué queríamos que hicieran. El compromiso para un orientador significaba tres sesiones de trabajo con una iniciativa de su interés, una iniciativa que ellos mismos seleccionaban. Y lo que se trataba era de analizar los puntos fuertes de cada iniciativa, las áreas de mejora, abrir el entorno de relaciones y ver de qué manera se podía preparar esa sesión que teníamos prevista para el día 30 de octubre en la que íbamos a juntar. A esas iniciativas con los orientadores y con empresas e instituciones que quisieran colaborar en beneficio mutuo. También tenemos aquí representantes de esos orientadores como son, por ejemplo, Miquel Aguirre Gaviria, Jorge de la Gran, Lorena Fernández, Álvaro Varios. Otras personas del mundo de la universidad como Guillermo de Rosor o Rabinia Henry, del mundo de la empresa, como puede ser Iñaki Rementería o Ana Santos. En fin, os digo que son 20 personas realmente comprometidas, un trabajo voluntario. Yo, cuando se hablaba de altruismo, hemos podido desde luego ver que hay personas que creen en la ciudadanía como motor de cambio y que han estado dispuestas y están dispuestas a ofrecer ese conocimiento y esa experiencia en favor de este impulso. Y además, muchos de ellos que han tomado este... Lo siento. Ha sido como una aparición por aquí. Bueno, lo que ha ocurrido principalmente es que este asesoramiento ha sido como un acompañamiento para muchos de ellos y nos han trasladado que también ha sido un aprendizaje y una forma de acercamiento a lo que son las propias iniciativas o esta capacidad innovadora de la sociedad rasca. Vemos aquí, como os comentaba, voy pasando rápido, cuáles han sido algunos de los orientadores. Y luego, como os decía, la otra parte importante de la diriquía era el contacto con empresas e instituciones que quisieran colaborar en beneficio mutuo. Aquí estuvimos prácticamente mes y medio contactando con instituciones, agrupaciones empresariales, clusters, para a todos ellos decirles que nos ayudaran a difundir lo que era la diriquía en su red y además que invitaran a las empresas asociadas a participar en esa jornada del día 30. ¿Por qué? El mensaje que les enviamos es el siguiente. Las iniciativas ciudadanas trabajan resolviendo necesidades reales con la tecnología que ya existe. ¿Y qué ocurre? En muchas ocasiones nos encontramos que hay empresas o instituciones que proponen procesos de innovación alejados de lo que son las necesidades ciudadanas y muchos de esos proyectos se quedan en un cajón porque no tienen un impacto real en la sociedad. Por lo tanto, les decíamos, si creéis alianzas con esas iniciativas, con esa capacidad innovadora de la iniciativa ciudadana, podréis mejorar o complementar vuestras agendas de innovación. Y para ello, les invitamos a participar en esta sesión del día 30 de octubre que se celebró en la comercial de la Universidad de Desto. Desde luego, el marco era incomparable. Que nos abrieron las puertas desde la línea comercial fue otro gran empujón para lo que ha sido el proceso, lo que está siendo el proceso de la Nerequia. Proposimos una sesión de networking y al final los resultados que es lo que interesa, en un primer alcance de lo que luego ya mostraremos en profundidad, hubo 162 personas, un 61% que aterecía organizaciones y empresas y el 27% de lo que era de iniciativas ciudadanas. Y, desde luego, con los datos principalmente de los que son más entusiastas, porque siempre los primeros datos son muy entusiastas, veis que la valoración llega casi a 8 puntos de entre 1 y 10, en los que las valoraciones de 8 y 9 son realmente altas. Aparte de eso, el 100% de los encuestados volvería a repetir su participación en el proceso y el número de contactos estratégicos que tuvieron cada una de las iniciativas, que es lo que nos importa y es lo que ahora tenemos que mirar en profundidad para saber cuáles son los resultados. Vemos que es una media, que esto de las medias no vale para nada, pero bueno, algunos no consiguieron ningún contacto, pero otros consiguieron entre 1 y 2 o entre 3 o 4 contactos que fueran realmente relevantes. Entonces, ahora nos toca rendir cuentas de lo que hemos hecho, ahora toca contaros qué es lo que ha pasado, contar cuáles han sido los resultados reales, para eso estamos llevando una rueda de contactos nueva con las iniciativas participantes, para ver si realmente hemos conseguido los objetivos que queríamos. Y eso todo lo podréis ver pronto por la web, lavidequia.org. Así que, como os tengo que dejar, si queréis alguna pregunta podéis entrarla y si no continuaremos informando desde nuestros canales. Muchas gracias. Arola Barrios va a presentar participación virtual, que como he dicho en la previa, es bastante explícito, por lo menos el nombre. Sí. Entonces, debemos saber cómo se pone en marcha, ¿no? Muy simple. Bueno, sinceramente, tenía preparado otra frase diferente, pero voy a cambiarla por el perfil de los ponentes de hoy y también no solamente por eso, sino por la coyuntura de cómo quiero plantear toda esta estructura. Bueno, voy a enfocar un poco en mí, qué he hecho, qué voy a hacer y qué estoy haciendo al respecto de todo este cambio del que hablaba antes a la ancha, ¿no? De alguna manera, se puede decir que, bueno, pues tengo 36 años, he casado con un pequeño hijo y emprendedor de varias empresas, algunas de ellas más o menos conocidas como VirtualWeb, el propio Hermeneus que hemos tenido antes antiguamente, o participación virtual en hotel o la iniciativa Omnia. En cualquiera de los casos, la mayor referencia puede ser VirtualWeb al día de hoy, pues con proyectos como el propio Hermeneus o el famoso simulador de Encerro San Fermín, o a Cuevas Antimamiñe, bueno, todo va a ser realidad virtual, ¿no? Previos europeos, etc. ¿Y por qué digo todo esto? Porque en el mejor momento de todos decidí dejarlo todo y lanzarme a cambiar el mundo. No se puede seguir así, no podemos seguir con esta sociedad en la que tenemos, esto está abocado al fracaso absoluto en todos los sentidos, pero también es cierto que hay que hacerlo desde un punto de vista organizado y colectivamente, y creo que Internet y las nuevas tecnologías pueden ofrecer una alternativa para todo este cambio, ¿no? Entonces, inicialmente, creé un proyecto global que llevaba la cadencia mucho tiempo y que evidentemente se estaba realizando en pequeños esos nodos a través de empresas, a través de grupos políticos, etc. Hace aproximadamente un mes antes de las elecciones municipales, he tenido una problemática particular en mi municipio, en Yodio, nos presentamos a las elecciones con un mes y con mil euros de campaña y fue una tercera fuerza política del pueblo, superando casi en votos al PP y al PSOE, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay en la calle una alternativa, por supuesto, evidentemente, sin ideología política, sin ideología política, sin ideología política, y todo basado exclusivamente en participación ciudadana, que creemos que es el futuro. Siempre pongo, voy a pasar totalmente de la presentación y os voy a pasar de la web simplemente, porque creo que es más importante lo que puede calar nuestra plataforma, sino cualquier plataforma, los medios de teatronología a día de hoy, y lo que podemos hacer desde el punto de vista del cambio global que se puede ofrecer, sobre todo, llevando a un mundo más humano, más cercano y no tan absurdo como que tenemos hoy en día, ¿no? De alguna manera, cuando se plantea toda esta estructura desde un punto de vista conceptual, digamos que lo baso en un acrónimo que es MSICOTA MEPOPA, que es Empresa, Sindicato, Cooperativa, Talento, Participación Política, ¿no? Y de alguna manera, la política tiene que ser solo dentro de ramas, pero no es la rama que cambia las cosas, es la rama que dirige las leyes y es la rama a la que no queremos, y porque todos los que estamos en este mundo de entornos somos antipolíticos y no queremos nada de la política, sí que es cierto que cambiaron, porque al fin y al cabo es de lo que dependemos, ¿no? Y por esa razón, de alguna manera, creo lo que sea el concepto de la participación y el concepto de la entidad colectiva. Siempre pongo la teoría en el termitero, ¿cómo es posible que se creen termiteros cuatro veces las torres gemelas en proporción al tamaño de un ser humano, en proporción al tamaño de la termita, y que estén construidos y no haya ningún arquitecto termita? Y creen estructuras de aire condicionado con refrigeración propia, con salidas de emergencia proporcionales. ¿Por qué ocurre eso si ninguna de las termitas tiene capacidad de tener inteligencia para definir y diseñar como arquitecto ese termitero? Pues porque emana de todo el colectivo la entidad colectiva. Y la única manera que queremos salir de esta crisis, que no es una crisis, que es un fallo sistémico, no antisistema, pero sí sistémico, tal y como está concebido a día de hoy, la única manera que queremos salir de este sistema es todos juntos. Ese es lo que significa OBI en latín, todos juntos. Es, de alguna manera, canalizar la identificación del colectivo aplicándola, a crecer como colectivo y a crecer más allá, ¿no? De alguna manera, se pretende conseguir, podría estar dando mil horas a este respecto, pero no voy a salir, voy a ser unos esbozos, lo que me gusta aquí, que es la tecnología, lo bonito, el 3D y la geolocalización, ¿no? Pero de alguna manera hay que integrar que en base a tener herramientas que nos permitan canalizar la inteligencia colectiva de toda la ciudadanía podremos conseguir llegar arriba y cambiar las cosas de verdad. Mientras no estemos unidos entre todos nosotros y no cambiamos las cosas desde ese punto de vista, no conseguiremos nada. Por esa razón, pasemos de esto, que al final soy yo mismo y poco tengo que ofrecer como persona. Vamos a un poco al conocimiento. Lo tenía preparado, pero antes me han quitado con la carga. Digamos que es una herramienta que pretende ser una herramienta muy básica, muy sencilla y muy ágil para la ciudadanía. Voy a resumir mucho, porque tiene muchos de los puntos y las posibilidades. Cada uno de los participantes puede tener un blog propio de comunicar, se puede interrelacionar cada uno de los comentarios. Hay una especie de wiki municipio, que toda la inteligencia colectiva del municipio suba hacia arriba, desde fotos antiguas, desde cualquiera de los elementos que pueda plantearse. Un sitio de enlaces de interés, información municipal y enlaces de otras webs municipales. Y luego lo más importante es una red social. Como red social, todo lo que forma parte de esa red social eres tú mismo y eres tú de los ciudadanos. Y entre todos juntos creemos un colectivo mayor. ¿Cada uno nos parece cuánto? Un minuto y medio. Bueno, pues vamos directamente a la carga. Cada uno de los tratamientos se geoposiciona. Es un mapa geoposicionado sobre Google Earth. Y de alguna manera lo que aporta es un conocimiento basado en votos múltiples. Que no quiero hablar de la tecnología porque no merece la pena. Si algo le interesa puede estar. Vemos a lo bonito que es lo que la gente gusta. Y es el geoposicionamiento. Evidentemente, no solamente un entorno geoposicionado en 2D, sino que para impactos visuales y urbanismo. Que es lo que más puede afectar a día de hoy dentro de la participación a nivel geoposicionado. Pues evidentemente podemos constar con cualquier entorno tridimensional y volumétrico. Como vemos aquí, evidentemente eso es Google Earth. No es una evolución tecnológica de ningún tipo. Pero nos permite tener una geoposición de la propia tecnología y de los propios planteamientos ubicados en su sitio de referenciado. Aplicados a ese planteamiento georeferenciado podemos aplicar votos más cercanos en función de la distancia hacia donde está ese planteamiento. Podemos aplicar impactos visuales. Parques eólicos que van a ver en los montes. ¿Cómo voy a saber de mi casa? ¿Cómo voy a poder verlo? Ayuda la información para que la gente pueda tomar decisiones después. Objetivo nuestro con la empresa ha sido, evidentemente, como dije absolutamente todo, yo voy a ir a cobrar. Tendré que vivir algún día. Entonces plantear la estructura de la web como venta a distintos municipios. Ya hemos colocado seis municipios. Se están preparando. Y con el objetivo de alguna manera de implantar la participación sobre cuál es el municipio. Un objetivo claro que tenemos es, si un ayuntamiento no quiere la participación, no os preocupéis. Iremos a la asociación vecina de nuestro congojones del municipio y se arreglaremos. Entonces, de alguna manera, lo que pretendemos es que se implante la participación y que la identidad colectiva de todo el mundo surja hacia arriba las buenas ideas y las buenas soluciones para salir de esta crisis que nos lo merecemos todos. Gracias por la protección. Gracias, Eduardo. Además, has clavado el timbre. 6'45". O sea, eso sí que es control de la asociación. En la tercera mesa tenemos a Jorge Larrán, pero también a Iñeque Alonso y Gorka Rodríguez, si no me equivoco. Sentadnos por favor, le doy nuestras sillas, vamos a aprovechar y cargando presentaciones y todo mientras pasamos a la presentación breve. Jorge Larrán, también muy conocido, yo creo que de muchos de nosotros, es consultor de comunicación en la Oranet y presenta metodología de participación. Ineque Alonso nos va a presentar Funday Cinético Crítico, Iñeque Alonso y Gorka Rodríguez, directamente de Salamari, también se va a hacer una pequeña presentación. Yo creo que Jorge, si lo tienes todo cargado, puedes informar. Este es el caso, yo no tengo ninguna presentación, yo simplemente voy a hablar de participación de una forma distinta, como lo ha hecho Álvaro, desde la administración hacia las personas, al igual que desde las personas hacia la administración. Entonces, bueno, el caso del ejemplo es el evento de Antioquiloa, pero creo que no es importante el evento de Antioquiloa, sino lo más importante es hacer una renga sobre la participación. La participación es importante, la participación de alguna manera lo dice Europa, es algo de obligado cumplimiento, y bueno, estamos viendo día a día que efectivamente se está cumpliendo. Si hay que hacer algo trascendental para la ciudadanía, vemos que la administración dice, pues pongo una caja, la pongo debajo de un puente, la dejo un mes, y si participan o no participan, a mí me da igual. Pero yo he puesto todos los canales disponibles para que la gente participe. En el caso del Ayuntamiento de Antioquiloa, pues bueno, hemos intentado romper con todo esto e intentar trabajar sobre todo con metodología. Yo creo que hay dos puntos importantes en la participación. Yo no me imagino a la ciudadanía levantándose todas las mañanas y votando, ¿no?, por esto, por esto, otro, por esto, ¿no?, sino que creo que lo más importante es, primero, activar escucha, que la administración sea capaz de escuchar, y segundo, que las personas sean capaces de contar cosas, ¿no? Y creo que el problema está tanto en un lado como en el otro. En el lado de la administración pública, a la hora de hablar de participación ciudadana, creo que hay mucho miedo. Toda la gente que está en la administración pública tiene miedo a escuchar a las personas. Yo siempre digo que el miedo solo lleva al lado oscuro. Y realmente, al final lo estamos viendo, ¿no?, que en lugar de escuchar tranquilamente, ver lo que la gente opina, y a partir de ahí tomar decisiones, porque para eso supuestamente les ha elegido el pueblo, para que tomen decisiones sobre lo que las personas les han contado, pues a partir de ahí creo que se pueden hacer muchas cosas, se pueden construir muchas cosas. En el caso del Ayuntamiento de Bilbao, la verdad que es un hueso duro de arroer, es la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Había un vídeo por ahí, no sé si... bueno, es lo mismo. Lo que se ha intentado es trabajar en... lo que es un Plan General de Ordenación Urbana es una cosa muy compleja, pero se ha intentado sobre todo trabajar con una metodología sencilla, una metodología que permita participar, una metodología que permita que las personas hablen de la ciudad del futuro. No que hablen que tienen un bache y que quieren que se solucione, no que hablen de su barrio, no que hablen de su esquina, no que hablen de... sino que hablen sobre todo de la ciudad del futuro. La metodología se basa en la deliberación, intentando alcanzar el máximo grado de consenso. Si podéis acceder, a través de Bilbao.net lo vais a poder ver. Vamos a ir reflexionando sobre temas y sobre esos temas vamos a ir contando cosas. En esas cosas las personas pueden decir si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si están parcialmente de acuerdo y además puedan poder opinar. Todo eso que opinen va a quedar cincelado en la red, y es lo más importante de todo. Que si esas personas que después tienen que tomar las decisiones tienen o no en cuenta a la ciudadanía, siempre alguien podrá decir, esto creo que era algo positivo, pero la persona que tuvo que tomar la decisión no lo tuvo en cuenta en ese momento. Y esto es un poco la base de toda la participación. Pero no nos engañemos, porque aquí hablamos con la boca muy grande de que hay que participar, que esta democracia hay veces que parece una dictadura cada cuatro años, porque no permiten que las personas expresen, y resulta que nos encontramos que tampoco la ciudadanía participa, que es algo muy complejo. Entonces, bueno, yo para resumir y para cerrar, simplemente, porque lo que más me apetecería sería hablar después con las personas que os apetezca hablar de participación, lo más importante yo creo que es que hay que intentar que las personas se involucren en la parte de la política. Yo creo que el problema no es la política, el problema pueden ser los partidos políticos, o cómo se están configurando. Y las personas tienen que empezar a participar. Yo en este proceso me he encontrado con cosas donde asociaciones decían que no querían participar porque representaban a 324 personas, y claro, en la metodología que habíamos puesto, solo podían participar con una persona. O sea, a mí la verdad que me parece, esto me parece sorprendente, ¿no? Porque si lo que queremos es escuchar, creo que es más importante intentar romper determinadas barreras y que las personas puedan aportar cosas que estar con las metodologías que llevamos muchos años soportando, ¿no? Yo, con todo mi cariño y respeto hacia el colectivo, yo vivo en Deusto y yo no conozco a la Asociación de Vecinos de Deusto, ni participo ahí, ni sé quiénes son, y de verdad que tengo todo el respeto a lo que están haciendo, pero no pueden de alguna forma representarme, ¿no? Creo que hay que romper esta serie de barreras e internet y las tecnologías nos permiten hacer cosas de estas. Pues hasta aquí he llegado. Es el caso, el vídeo, que está en el blog de Miquel, que es donde tenemos la escaleta, y donde todo lo que habéis ido mandando con anticipación hasta ayer, se ha ido cargando. Si quieres, si lo veamos un minuto que tienes... Vale, hemos ido a ver el video, no, no. Si quieres poner el video, aprecio el vídeo. No, sí, vale. No, yo creo que la gente, pues, de repente me lo apuntó y que lo vea, ¿no? No, 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 claro. No, es cierto, eso es fuerte. Aplausos. Qué pena, ¿no? No, no lo estamos entendiendo. Bueno, pero aquí como vamos de buen rollito, o sea, como si no me hubiera pegado una paliza a la policía, vamos a suponer que no es mi caso, pero bueno, en realidad, muy cerquita, ¿verdad? Pero como vamos de buen rollito, vamos a hablar de lo que es la auditoría social en las ONGs, que es a lo que yo vengo. Bueno, llevo 25 años en ONGs, ¿eh? Yo fui uno de los que monté, entre otros muchísimos, gesto por la paz, estuve en Saláqueta, no sé si conocéis, he estado en temas de tercer mundo, bueno, 25 años. Bueno, pues estoy un poquito hasta los cojones. Esto es políticamente incorrecto decirlo, ¿verdad? Pues por eso lo digo. ¿Puedes, por favor, un poquito, se va? Sí, perdona. Entonces, lo que ocurre es el tema siguiente, vamos a ver. Como diría Álvaro, que creo que me ha plagiao, me parece que me ha pillado toda la información y ya lo he dicho. Entonces, teniendo en cuenta que estoy absolutamente de acuerdo con el software libre, con todo lo que habéis dicho, me apunta a Learling porque yo estoy en la UOC, no me tenéis nada que convencer, porque evidentemente todo eso ya lo sabemos, y está todo demostrado. Una vez que tenemos en cuenta todo eso... Bien, ahora, ¿cómo que construimos un mundo diferente? Bien, pues por ejemplo, desde las ONGs, ¿eh? Sabéis que hay mucha corrupción. Bueno, pues yo voy a un congreso, estoy en Madrid, y me encuentro con que es que la persona que representaba, por ejemplo, a UNICE, era una chica de 25 años, con un MBA, en USA, ¿verdad? Y no estoy hablando de los niños de África y tal. Le digo, vamos a ver, pero yo es que cuando estudié Ciencias de Trabajo en la UOC, por estudiar Derecho, con los antijesuitas y con los jesuitas, resulta que es que yo estudiaba, limpiaba a mi niña los pañales y luego estudiaba. Entonces, claro, es que... Vamos a ver, ¿de qué mundo venimos? Venimos de mundos muy distintos, ¿verdad? Yo resulta que cuando hablo de las ONGs, hablo de estar con chavales desintoxicados, con... Vamos a ver, pero estamos hablando de marketing o estamos hablando de persona a persona, de testigos, de altruismo, para los que no creen en el altruismo, los que hacemos, y hemos hecho mucho altruismo, y hemos perdido mucho dinero y mucho tiempo, no solo creemos en eso, sino que afirmamos que la alternativa a esta sociedad, no solo es el emprendizaje, no solo son los emprendedores, la alternativa a esta sociedad es los que somos altruistas. No ni yo, no ni Niñaki Alonso, ni Pedro Pérez, ni Juan Gori Zelaya. Somos los que damos, ¿eh? Y no decir que hasta lo que no tenemos. Esa somos la alternativa, que es justo la antipolítica de este país. Bien, una vez que, una vez que queda aclarado eso, ahora yo, os suelto mi charla. ¿Qué es un auditor social? Me diréis, ¿qué coño es un auditor social? Bueno, pues es un señor que nació de la responsabilidad social corporativa para investigar en las empresas que era lo que decían, o sea, la hipocresía, vamos, ¿eh? Como sabéis, como la calidad, ¿verdad? En los que lleváis temas de calidad, ¿sabéis lo que hay? ¿Verdad? La hipocresía de las empresas. Bueno, pues con la hipocresía de las orejas también. Entonces es un sistema en el que yo os doy el algodón y vosotros sois los que comprobáis el dinero que vais a dar, el dinero que vais a dar, si lo vais a dar, o el vuestro voluntariado, a ver a quién va y cómo va, pero para que lo hagáis vosotros. No nadie, vosotros, cada uno de vosotros. ¿Por qué? Porque creemos en la inteligencia colectiva, porque nosotros estamos, sí estamos seguros, no con las instituciones, no con estas trampas, ¿eh?, jurídico-administrativas, no con el Arteco, que se le olvida del otro día cómo se atropelló una camioneta de la Archacha, porque casualmente no figura en los archivos de la Archacha. ¡Ah! ¡Coño! ¿Eh? Con la verdadera legalidad, ¿eh? No con la falsa, no con la puta, no con la falsa contabilidad. ¿Eh? Eso no es revolucionario decirlo, es evolucionario. Yo no soy revolucionario, lo afirmo, soy evolucionario. Porque eso significa que jamás vamos a utilizar las armas. Nuestro arma es nuestro testimonio. ¡Claro! 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 Gracias, Quería ver, evidentemente, que pudierais dirigiros directamente a todos los ponentes y a la ponente que hemos tenido, pero por cuestiones evidentes de tiempo tenemos que recuperar todo lo que hemos ido arrasando, sin más. Realmente la mañana ha sido bastante intensa e interesante, creo que no se ha ido anotando. Entonces, Gorka, vas a tener tus 6 minutos 40 segundos. Vale, mis queridas con Miquel, convido a Chagaitik. Bueno, soy Gorka de Saramari. Fundamentalmente nos encargamos de, o el trabajo diario que hacemos es de producción cultural, de gestión cultural, pero bueno, nos interesa mucho también uno de los ámbitos de trabajo, es la pedagogía urbana. Comparto muchas de las cosas que ha dicho Gorka antes, me ha gustado mucho su intervención, sin embargo, él habla de educación alta, nosotros trabajamos de la educación baja y muy baja, como de esta altura. Trabajamos con niños, que nos parece fundamental, y trabajamos sobre cómo enseñarles, enseñarles, o que ellos, bueno, fundamentalmente que ellos vayan aprendiendo de qué forma funciona la ciudad, cómo podemos favorecer en ellos actitudes como más cívicas y más respetuosas con el entorno construido, y de qué forma, poco a poco, ellos también pueden ir transformando la ciudad, transformando el medio y transformando la sociedad. Este proyecto se llama Arquitente, está todavía en fase de construcción, porque lo estamos intentando implementar a través de una herramienta web para generar una especie de proceso de autonomía, de forma que ellos no dependan un poco de los aprendizajes que nosotros podemos transmitirles, sino que ellos mismos vayan generando conocimiento. Bueno, esta es un poco la imagen de Arquitente que le han hecho ellos. Se ha hablado aquí de procesos de participación, del Plan General de Ordenación Urbana, son cosas que a nosotros, por ejemplo, nos interesan mucho, y nos parece que en muchas ocasiones este tipo de planes, por mucho que se esté hablando de participación ciudadana, al final son como planes estratégicos, políticas de ordenación urbana que normalmente caen, no nos engañemos, en manos de varones entre 35 y 50 años, son ellos los que ordenan la ciudad, fundamentalmente de espaldas a la ciudadanía, yo no estoy muy de acuerdo, me gusta mucho lo de pensar la ciudad del futuro, pero creo que para pensar en la ciudad del futuro primero tenemos que conocer qué tipo de ciudad tenemos, qué tipo de uso podemos hacer en esa ciudad, ahora por ejemplo todos estos días estamos en Ondaqui, bueno, ya no estoy pasando la presentación por otra parte, pero estamos pensando un poco en de qué forma se pueden traducir las ordenanzas de uso de espacio público para que la ciudadanía realmente sepa un poco cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y realmente hasta dónde puede llegar. Bueno, todo eso intentamos hacerlo con los niños desde muy pequeños, porque también son ciudadanos, también merece la pena que se cuente con ellos y con esa mirada baja a la hora de ordenar la ciudad y de atender a sus necesidades. Nos parece que es muy importante hablar sobre el barrio, hablar sobre cuestiones como hiperlocales, porque realmente es ahí donde el niño se mueve fundamentalmente y los mayores también todos los días, donde vivimos, donde salimos a comprar el pan, donde nos movemos, etc. Y nos parece fundamental aprender de qué forma funciona la ciudad en ese ámbito hiperlocal para tratar también de establecer unos vínculos afectivos con ese entorno tan cercano en el que vivimos, porque si no la ciudad se nos presenta aún más extraña y no acabamos de entender el sentido fundamentalmente público de la ciudad, en un momento en el que todo se está privatizando. Este es un proyecto que hicimos en Ghecho, nos llamaron de Rechoberpistu, precisamente para pensar un poco en de qué forma los niños podían contribuir a la recuperación de ese solar que proponía el proyecto de Ghechoberpistu de forma participativa. Y fue muy bonito hablar con ellos de qué forma les gustaría hacer uso de ese espacio, de qué forma desde la escuela y desde sus casas, lo que han vecinos del barrio, podrían acceder a ese espacio, equipamientos, usos, incluso estuvimos hablando con ellos de gobernanza, de qué forma podrían gestionar ellos mismos el cuidado de esos espacios. Bueno, me voy a saltar esto, nos parece fundamental hablar de grandes soluciones para el mundo, de empezar a hablar sobre cosas muy pequeñas y muy manejables, espacios donde podemos incidir, como es el barrio. Os voy a poner un pequeño vídeo de una de las experiencias que hemos tenido y que seguimos desarrollando en, si me lo permite, internet. en el barrio de Mirivilla, parece que no. A ver. No se veía, ¿no? Está, está metido. Sí. Paramos el tiempo. Bueno, sí. Esto no cuenta. Bueno, da igual, me salto el vídeo porque parece que no suena. Tienes dos minutos todavía, tranquilo. Y yo me lo descubro. Igual con otros compañeros podemos ir. Aferta, aferta. Aferta, aferta. Nosotros, como ya venimos tiempo preocupándonos un poco de acercar la arquitectura a los niños y de recoger un poco cuáles son sus necesidades para desenvolverse en el entorno urbano y de qué forma, por una parte, podemos estimular que ellos conozcan la ciudad y por otra parte, nosotros también como adultos, de qué forma podemos recoger las necesidades que ellos tienen, la impresión que ellos tienen sobre la ciudad. Nuestro taller consistía un poco en que los niños del barrio empezaran a reconocer la arquitectura, los elementos arquitectónicos de su barrio. Y ya les hemos planteado el estudiar las necesidades que tiene el barrio. Bueno, apuntamos todos aquí los dos lugares y cada uno puede estudiando por el camino, diciendo qué podría hacer, o una residencia de abuelos, un parque, una guardería. Esto es una estrella. Entras por aquí, se sale por aquí para entrar a las piscinas y nada. Es que hay un camión que acosta a la piscina y a la piscina de abuelas. Nos ha sorprendido bastante la actitud que han tenido ellos, porque la mayoría de ellos han planteado juegos para niños más pequeños, porque ellos han entendido que en el barrio no hay esos espacios. Bueno, es una iniciativa en la que seguimos trabajando, pero... ¿Se me oía? Pero lo que sí nos interesaba, o sea, nosotros cuando trabajamos en escuelas, nos gusta trabajar de la mano de un profesor, o que el profesor o profesora vaya aprendiendo un poco de qué forma puede trasladar ese conocimiento sobre la ciudad al niño, de forma que luego pueda continuar el trabajo de forma autónoma, ¿no? Evitando un poco ese tipo de dependencias. Ahora lo que estamos haciendo es, bueno, ya lo hemos hecho en varias ocasiones, trabajar con nuevas... Sí, sí, está terminando, ¿verdad? Sí, trabajar con nuevas tecnologías. Hemos dado talleres con juegos de simulación. Les gusta mucho el tema de los dispositivos móviles. Retratar la ciudad, investigar sobre los edificios a través de fotografías, vídeos, etc. Entonces, estamos intentando trasladarlo todo a una plataforma web que se llama Quitente y que lo que pretende es un poco dotarles de una herramienta... Bueno, no salta el vídeo tampoco. Dotarles de una herramienta que les permita a ellos mismos trabajar con autonomía. Es una herramienta que les propone lugares donde pueden empezar a tirar para investigar de qué forma pueden aprender cosas sobre la ciudad para que ellos mismos, a través de un proceso de aprendizaje propio, vayan documentando cómo es su barrio, vayan explorando qué posibilidades tiene, vayan identificando un poco cuál es la identidad que conforma la arquitectura respecto a su barrio y vayan compartiendo ese conocimiento que van construyendo con niños de otras escuelas, creando una especie de red en la que puedan intercambiar un poco experiencias identitarias también sobre cómo se conforma la ciudad en cada uno de esos barrios. Ese es un poco el proyecto que tenemos para el Quitente. ¿Nada más? Es que arreglas con Gorka. Julio, Julio, Arantxa, Álvaro, Jorge, Iñaki y Gorka, pues llevo una caña, como poco, porque creo que lo que todo es el dictador y sobre todo creo que ha sido injusta la posición de esta recta que he tenido que mantener porque me encantó mover a una mesa en la que todo el mundo proponía algo. Y me parece que construir es muchísimo más difícil que destruir. Y me parece que todos ustedes tienen con tanta sencillez y todos vamos para atrás. Construir y proponer es un auténtico reto y habéis conseguido incluso que parezca sencillez. Así que es que arreglas con todos y a todas. Y el siguiente mesa sobre el turismo creo que las va a moderar Iñaki Marzaga, si no me equivoco, compañero de profesión también. Y es que arreglas con todos. Gracias. 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 Bueno, continuamos Es que no se puede hablar ya de blogs De blogs, pero sin hablar de viajes Tenemos 10 minutos Para que hablen 7 personas Así que yo más que un moderador Voy a ser un francotirador Y De todos modos Lo bueno que tiene esto es que la gente que se quede con ganas Pues estás casi obligado O viene a interactuar con los ponentes Que vamos, van a hablar O a visitar sus bitácoras Entonces están en la mesa ya Edu Pérez con su cámara Que es hombrelobo.com Y Roberto Manibel De entisanteverdeproject.com Y tanto Ivo como Dey Que estáis sentados Pues en cuanto acabe con ellos Subís vosotros también para presentar Lo que son las bitácoras de viajes Estos blogs de viajes, ¿no? De la gente que viaja y cuenta lo que viaja Bien en tiempo real o bien después de realizarlo Con el fin de compartir Y es interesante también en este contexto Incluso de networking o de empresas Porque también es interesante esto de compartir Lo que uno viaja Por el interés que generan O el interés que tienen los propios destinos Y el propio turismo En estar presente en el mundo online En las redes sociales Y gente que genere contenido sobre ello Sobre todo por lo que tiene que ver Por cómo consumimos ya el mundo de los viajes ¿No? Cómo nos inspiramos en lo que otros viajan Y queríamos escuchar con un vídeo Que ha hecho Natalia Zapatero Desde Venecia Saludándonos El meta iPad de Michael Esto no es igual, fundamentalmente. La ciudad de San Marco, la ciudad fantástica de la Bienal de Arte, la ciudad donde Peggy Wolfgang se murió, y Peggy Wolfgang funcionará por un edificio muy famoso que tenemos en Bilbao, y estoy disfrutando de mi tiempo aquí. Os voy a dejar con los compañeros bloggers de viajes, que seguro que tienen muchas cosas que contar, pero desde aquí os mando un fuerte abrazo, me encantaría estar ahí. Arrivederci. Arrivederci. El anterior depósito de la Bienal de Arte es un programa de radio que se emite en Onda Vasca todos los sábados de 12 a 1, que yo presento y dirijo, que la historia es el blog de viajes que yo abrí casi como Yulen en el 2005, con los viajes que yo realizaba como reportero, sobre todo por Latinoamérica. Tuve la ocasión de varios viajes, varios viralos consecutivos, viajar con ONGs vascas por Latinoamérica, y esos reportajes que luego yo publicaba en medios, tanto de aquí, nacionales, pues lo iba subiendo. Y hace dos años tuve la oportunidad de convertirlo en un programa de radio que mantuvo el nombre Piedra de Toque, y ahora lo que hago es compartir los podcasts que se generan en el programa. Otras entrevistas por programa y más de 10.500 descargas al mes. Es un fenómeno que la gente conectamos mucho. Cuando uno habla de viajes y de experiencias, lo encuentran, encuentras muchos hasta en las redes sociales y en internet, que escuchan el programa, se descargan los podcasts, interactúan contigo, compartiendo esas experiencias. Yo en concreto hablo sobre viajes, montaña y cooperación, experiencias, historias con alma que la gente relata y cuenta. Y ahora yo también soy consultor de comunicación, tengo mi propia empresa, llevo un año como emprendedor, en lo que realizo estrategias de comunicación ligadas en la generación de contenidos. Pues el mismo casi fenómeno de la radio, cuando uno cuenta algo interesante y lo pone fácil para que la gente acceda, lo mismo para el mundo de las empresas y en concreto para el mundo del turismo. En lo que hay en los foros, en lo que encontramos en internet. Y este fenómeno también... Pues hemos encontrado también un gran filón, porque la gente a que mencionas a la que citas, pues... En fin, de la gente que está interesada en inspirarse con las personas que están interesadas en que haya gente que genera un contenido bueno o malo, pero objetivo y que les esté esto. Muy bien, y paso la palabra ahora a los siguientes, y que os invito a entrar a Piedadcoque.es o IMK Comunicación. Los siguientes son el Isar Teodeproject, que están aquí Roberto y Maribel Egunon. Hola, Egunon. Sí, oye. Bueno, todos estáis con un hambre tremenda. Me parece que esta mañana se notaba que hacía falta vacaciones. Nosotros no concebimos el mundo sin viajar, pero concebimos el viaje todavía de una manera un tanto romántica. Viajar para aprender, para darnos una prueba de humildad. Salir fuera y darnos cuenta que no tenemos ni idea de nada. Que encontramos gente por ahí que tiene las mismas inquietudes que nosotros, que tiene los mismos miedos que nosotros, que está en una situación con tanta crisis o más que nosotros. Y bueno, seguro que como dice Julen, el blog lo hacemos para nosotros. Estamos en el Isar Teodeproject intentando perder la capacidad de emocionarnos nosotros primero. Y hay una cosa que nos obsesiona. La tecnología no nos tiene que impedir viajar. Hacemos un montón de cosas, probamos, estamos en redes y claro que hacemos cositas. Pero sobre todo al final venir, ponernos cara, saludarnos, encontrar una sonrisa amable por ahí, pues creo que es importante. Iñaki, de pie de toque, nos convocó un día a un programa de radio y de repente unos cuantos chalados que compartíamos esta pasión por viajes y pasión por estar con personas. Y por conectar personas que tienen experiencia, que tienen inquietudes, que tienen ganas. Pues empezamos a juntarnos semanalmente. Y de repente Eduardo, que creo que tiene mejor capacidad que algunos de los que estamos en el grupo, dijo. Bueno, esto hay que hacerlo un poco más serio, porque sí, nos juntamos, decimos cosas, aprendemos todas las semanas, nos vamos con deberes, pero aquí falta algo más. Entonces, gracias a Eduardo, pues nos ocurrió una iniciativa que era Travel Massive y nos vamos reuniendo por ahí semanalmente. Gracias también al Hotel Miró, que entendió un día que fuimos a Eduardo y yo y le dijimos, hola, somos Hombre Lobo y de Lisante Verde Project. Nos echó a reír. No nos tiró con nada, sino que dijo, bueno, vamos a ver qué cuentan estos chicos. Y a partir de entonces estamos montando ahí unas cosillas y estamos todos intentando compartir herramientas. La otra cosa que está en Lisante Verde Project, nosotros somos chiquitines, pequeñitos, frágiles, y nos vamos por el mundo ahí con mucho tacto, es Roberto, que casi nunca quiere hablar, pero es el que lleva toda la parte de verdad potente de Lisante. Nada, pues un momentito nada más. Yo soy Roberto, la otra parte de Lisante y el que, bueno, estoy más activo en redes, porque no me gusta tanto estar delante de tanta gente, pero bueno. Siendo una viada de Miquel, pues hay que venir. Entonces, nada, simplemente comentar que nuestro blog es un blog que no es demasiado informativo en cuanto a precios, lo que cuesta ir un sitio a otro, lo que cuesta comer, sino que lo que estamos intentando buscar con el blog es servir de inspiración a otros viajeros. Pero una inspiración que les lleve a viajar a un lugar y si no pueden viajar, al menos crearles la curiosidad por conocer otra cultura diferente, por profundizar en su astronomía, en su literatura, en la forma de pensar. Pero en general lo que tenemos que ver es que no somos una isla del mundo, sino que, bueno, estamos todos conectados y seguramente las cosas no serían mejor que trabajésemos todos para salir de una situación mala como tenemos ahora. Muy bien, pues muchísimas gracias, chicos. Cualquier pregunta también está abierta a esto, ¿no?, de sobre sus bitácoras a la tecnología que usan. Y ahora, pues con Eduardo Pérez, umbrelogo.com, que ya veis que tiene en alguna parte de su cuerpo la cámara de vídeo, por la que lleva casi no más de 3 o 4 años alimentando todos los días su blog con un pequeño vídeo. 5 años haciendo vídeos, bueno, diarios, casi 3 años y pico, casi 4 años. Pero bueno, yo soy Eduardo, tengo un blog que se llama umbrelogo.com y es de viajes. Hago vídeos de viajes, tengo 1.300 vídeos en 33 países, 100.000 visitas antes en YouTube, 100 y pico mil en el blog. Y lo que era una agransada al principio, todo el mundo decía que cómo se te ocurre y a quién le va a gustar eso y cómo es posible que alguien tan serio como tú se dedique a hacer esto, pues me acercé a hacerlo, empecé a hacer, empecé a mostrar el mundo porque yo viajaba mucho por razones de trabajo por muchos lugares. Y se convirtió cada vez más en un negocio y ahora desde hace unos meses estoy dedicado a ello, intentando convertirlo en un negocio de verdad, como comentaban los lisantes, pues bueno, pues presentándonos a la gente como somos los lisantes y hombrelogo. Y la gente donde antes se reía, ahora se ríen bastante menos. Y empiezan a llegar invitaciones y empiezan a llegar ofertas de trabajos y de oportunidades de distintos tipos, pues porque los blogs han cambiado muchísimo en la forma en la que trabajamos, en la forma en que se nos percibe y en el poder de influencia, que es una palabra muy fea, pero que está cambiando mucho y gracias a Dios nosotros estamos ahí un poquito viendo ese cambio y disfrutando. Muy bien, los que ricasco, Edu, guisantes, Odey, si quieres también participar, si le dejáis una silla porque Ivo sigue, de Hello, Bilbao. Yo creo que, pues Odey, tienes el lujo de cerrar la mesa de viajes contándonos lo que escribes. Bueno, soy Odey y bueno, tengo un blog de viajes, hice un blog de viajes, este de aquí. Es un pantallazo, lo doy. Ah, vale, vale, pues nada, este es mi blog. Bueno, justo un poco más abajo aparece un mapa de viajes que hice en bici, que fue lo más al norte de Europa, hasta Taifa, lo más al sur. Y bueno, crear un blog de viajes fue un poco una idea de... Mi madre siempre estaba, guau, vas a hacer un viaje, dos meses y medio, cómo nos vas a avisar, además por teléfono es caro, me vas a hacer todos los días. Y sin más, hablando con el viejo de Miquel, me dijo, guau, pues esto es una oportunidad, tienes que abrir un blog y además así haberte para todo el mundo, no solo para tu familia. Y bueno, pues de esta forma, sin más, en noche viaja, de fiesta, hablando con el hijo de Miquel, así surge el blog, y bueno, ese mismo día empecé con esto. Y bueno, pues unos meses después, empecé el viaje y mis experiencias. Un viaje en el que, bueno, pues tampoco tenía muchos recursos, un viaje en el que no pago por alojamiento, couchsurfing, warm showers. Bueno, este es como viajo, este es como me gusta viajar y como puedo permitir viajar. Entonces, bueno, aquí están mis experiencias. Bueno, es a modo de diario, que se ve muy bien para dentro de unos meses, unos años. ¿Cómo fue aquel viaje? ¿Qué hice estos días? ¿De qué conozco esta persona? O sea, que es en plan diario personal. Bueno, sobre todo, ahora quería presentar un blog nuevo. No, 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 no. Bueno, pues este es el nuevo proyecto, que bueno, esta vez no voy a hacer un viaje yo solo, vamos a ser tres personas, pues Navar aquí, entre ellos. Bueno, tenemos una idea de dar la vuelta al mundo en bici, siendo un poco la misma ideología, no pagar por alojamiento, yendo por pueblos, evitando las ciudades grandes. Pues bueno, es un poco llevar el mundo, pues bueno, acercar la forma de viajar que tenemos a todos los que les gustaría viajar, pero bueno, por diversos motivos no pueden. Y bueno, pues en bicicleta, seguramente tenemos una fecha, el 3 de junio, estamos pensando que igual va un poco más tarde. Pero bueno, es una idea de viajar durante dos años a través de todo el globo, a través de todos los continentes. Y bueno, la idea está un poco verde, tenemos, bueno, la idea, bueno, es un proyecto ya que vamos a salir, el blog está un poco verde, y bueno, necesitamos mucha ayuda, pues bueno, dos años de viaje es mucho tiempo, es, se va a transmitir, bueno, va a ser mucho dinero, y entonces, pues bueno, tenemos que ver cómo conseguimos hacer todo eso. Entonces, pues bueno, sin más, quería presentar este blog en el nombre de Bici Cloud Tag, que somos los tres, que bueno, pues todos los que podáis ayudar con sugerencias o con lo que sea, será bienvenido. Pues es que, Ricardo, nos quedamos ahí con bicicleta.blog.com. Y nada, si terminamos, clavo el tiempo. Tengo dos relojes, el iPhone, que uno dice un minuto más o menos, pero bueno, nada, agradeceros también por abrir esta ventana al mundo, que además siempre permanece abierta, y Mariel, ¿quieres decir algo? Pues dilo, si quieres, de forma rápida. 30 segundos. Decirle gracias a Miquel, porque sí que es verdad, has conseguido que Superman venga al encuentro de 101 Globes. Superman eres tú. Y decir que la logosfera donde estamos los... No sé que todos habéis muchas ganas de ir a comer, yo también, ¿eh? Decirle una cosa, el mundo de los viajes parece una cosa así como flojita, blandita, y que hablamos siempre de cosas frívolas, pero creo que es una muestra interesantísima de colaboración. En el mundo de los viajeros se ha creado una red increíble, hay muchos espacios y muchas plataformas en las que se puede colaborar, pero donde realmente mucha gente ha podido hacer de verdad eso de dar la vuelta al mundo o eso de conocer a otras personas. Entonces, os invito, porque creo que también hay muchos casos de éxito interesantes que se pueden trasladar a otros espacios y a otros nuevos planes. Gracias. Miquel, ¿a quién damos paso ahora? Ahora vamos a ir al Choco, que es la casa del guardés que está en la entrada. Creo que los de Ormeneus, que habéis dicho que queréis comer, nos van a cobrar los 10 euros. Y los que van a hacer la visita sabéis que a las 3 y media puntualmente tenemos dos guías bilingües que nos van a esperar también en la puerta del recinto. Y también estéis convocados a las 5, los que quieran hacer una cosa u otra, en el restaurante Los Tamarises, en el Salón Serantes, donde nos van a Javier Izarra, el chef, junto con Fernando Canales, de Mechanove, nos van a coger un chocolate con churros de diseño y 4 tipos de churros, el chef investigador, Paolo Izarra. Entonces, de 2 a 3 y media, cogemos, 3 y media, a 5, unas rutas, hay 2. Quienes queréis quedarnos en la zona de Las Arenas, los resto van a ser las grandes mansiones, camino de Diablo. Y a las 5, chocolate, todo ahí. Y si alguien tiene ganas, pues hasta las 9 está abierto el Salón de Comín. Hay también, en fin, muchos eventos he hecho, ¿eh? Hay una exposición de... Gracias. 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 Gracias.